¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Roberto Blacky? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan la cosa? Y aquí andamos sorprendidos, como todos, ¿no? No digo muchos, todos. Te prolonga, te llega todo esto, analizar al final del día, porque vos trabajás en otras cosas, en otro trabajo. Normalmente, por lo menos a mí me pasa, cuando voy a entregarme al sueño, hago así, a veces hasta sin querer, ¿viste? Me viene, oh, erré esto, ¿cómo no hice esto otro? Hice esto, me gustó el programa, fue horrible, esto me falló acá, pum, pum. ¿A vos te ocupás parte de tu sueño en poder descifrar, porque después tenés que hablar con radio y dar la cara? Sí, totalmente. Y cualquiera te dice, vos por radio dijiste tal cosa y esto, pa, 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 bueno, a mí ni hablar, ¿no? Y a vos ya te ha de tocar también, ¿no? Con las cuestiones económicas. Sí, totalmente, Roberto. Después de las elecciones, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? Los mercados, por ejemplo, internacionales, cuando observan, porque claro, la gente no sabe, pero no se lo imagina, yo creo que la gente ni piensa en eso. Acá hay un representante de cada país del mundo, ¿no? Estados Unidos tiene su embajada, su embajador, y van informando día a día lo que pasa en el país. Cuando pasan esos informes y observan, por ejemplo, ayer, estamos hablando de muchos millones de pesos, el 5G, hablando el ministro de Economía en una licitación del 5G. Entonces, es una cosa de... Y el presidente, y el que está de comunicación, nada, es todo masa, es todo publicidad, 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 todo es masa, acá. Disculpame que sea tan extenso, pero los mercados tienen que reaccionar muy mal, en cambio suben, bajan, ¿qué pasa? Bueno, un poco la irracionalidad de los mercados de las últimas dos semanas, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Digo irracionalidad porque se ha pasado de la euforia a la depresión en minutos. Los mercados votan todos los días, y creo que es el voto más genuino, porque es con dinero, ¿no? Cuando uno vota con el bolsillo, es un voto verdadero. Y cualquiera que ve el dibujo de los bonos argentinos, o de las acciones, desde el jueves pasado a hoy miércoles, por ejemplo, tres días antes de las elecciones y dos días después, es muy evidente ese electrocardiograma que se forma con los números, ¿no? Ahora, sí, obviamente, al final del día, como cualquiera que cumple, creo, cualquier función irresponsable, uno hace un balance de su día, ¿no? Pero sobre todo, en casos como el nuestro, que por ahí vertimos una opinión, que por ahí puede quedar totalmente desdibujada al otro día, ¿no? Y más en la Argentina. Vos decías recién, Roberto, cuando los embajadores tienen que informar a sus países, aún antes de esta situación tan novelesca que estamos viviendo estos últimos días, yo trabajé varios años en, vos lo sabés, en la bolsa de comercio, los reportes de Argentina se enviaban al mundo para explicar, muchos inversores en Argentina que no son de acá, los fondos comunes, trabajé en multinacionales como DHL, la empresa de correos, muchos años también, informar a las casas matrices en Alemania, por ejemplo, cuántos dólares había en la Argentina, porque esto de los dólares, los cepos, todo esto viene hace rato. Se vuelve inexplicable. Inexplicable. Ahora, ¿qué escenario se presenta para adelante? Bueno, ¿qué tenemos certeza y qué no? Certezas pocas. ¿Cuál fue la primera certeza? Y el mercado votó con esa certeza este lunes y martes en los mercados de que la dolarización quedó más lejos. No digo enterrada, digo más lejos. ¿Por qué? Porque ya no es seguro que el domingo ganó mi ley. Algo que parecía muy probable que haya una primera vuelta con presidente. Eso parece lejano, pero era muy probable hasta el sábado, ¿sí? La dolarización no está acá a la vuelta de la esquina. Entonces, si no hay dolarización, por lo pronto no hay un tipo de cambio alto de un futuro presidente que fije una dolarización. Con lo cual el dólar se tranquilizó un poquito estos días. ¿Qué otra certeza tenemos? Una mala. De que quedó un congreso donde cualquier presidente que gobierne no va a tener poder legislativo verdadero. Quedó muy repartido. Mirando la mitad medio vacía del vaso. La medio llena es que, bueno, un parlamento bastante equilibrado donde el legislativo sea control. Visto por inversores, eso siempre es bueno, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, pensar que las leyes no se pueden pasar por encima porque hay un congreso repartido. Ahora, ¿qué viene para adelante? Todo es incógnita. Porque desde el punto de vista de los indicadores de la economía, no cambió nada. Este ministro de Economía y candidato a presidente es el mismo que teme va a tener de vuelta dos dígitos de inflación. El que va a seguir raspando el fondo de la olla por dólares, aunque tome algún par de medidas reales, como por ejemplo, este dólar mezclado, híbrido, para todo tipo de exportaciones primarias, donde cualquiera desde la soja hasta el que exporta aceitunas va a poder vender su producido al exterior con el 70% a dólar oficial y un 30% a dólar contado con líquid, que estaría dando 520, 530 pesos a valores de hoy más o menos, contra 350, que era lo anterior, es una mejora del 40%. Pero no hay mucho más que eso hasta ahora. Quedó claro que ganó el miedo por sobre programa de futuro y una incógnita abierta para el 19 de noviembre. Hoy es muy prematuro empezar a decir... Obviamente, cuando termina un partido y alguien ganó, nadie analiza si jugó bien. Ganó. Y hoy se festeja. Sí, sí, sí. Con el correo de los días, encuestas al margen, porque eso ya sabemos que le erra ni mucho y no culpa de las encuestas, sino culpa de, entre comillas, culpa del ciudadano, que también está tan perdido como... Claro, y miente. Y muchas veces no es que miente, sino que cambia su forma de pensar al rato que le contestó al encuestador. O sea, la misma persona que por ahí con sinceridad dijo voto a mi ley, al rato dice, bueno, voy a votar a masa. Bueno. Y eso provoca indefinición, ¿no? Bueno, el próximo gobierno, o sea, bueno, sabe, a hoy está clarito de que masa es favorito, ¿no? Y además sigue utilizando elementos del Estado en plena campaña sin que nadie diga absolutamente nada, haciendo anuncios, por ejemplo, esto de esto, lo de la... Estamos hablando de 700 millones de pesos mínimo, de 700 millones de dólares, esto que licitó anoche y que tiene incidencia ya presidenciable, diría yo, Messi, ¿no? Que cuando uno... Masa. Que es un Messi para... El Messi de la política. Sí, porque... Pero la que ha hecho es Messi de la política. Remontó un resultado increíble. Pero no, y las que ha hecho en su vida. Sí, sí, sí. Cómo ha gambeteado, cómo se metió por acá, por allá, por allá, por acá, por acá, siempre la tiene atada. Sí, sí, sí. Es el Messi de la política masa. Cuando uno analiza el anuncio de ayer, que es muy bueno, lo del 5G, recordemos que viene tarde el 5G. Sí. Vos que sos un viajero, sabés que el 5G ya está quedando vetusto en el mundo. Sí, hay ocho ya. Exacto. Expliquémosle a la gente que está la frecuencia y la onda de alcance de la telefonía, el internet en el mundo y donde, por ejemplo, Antelo va a poder tener internet, por decirlo de alguna manera, y buena señal de celular. Pero el plan de inversión de 900 millones es a largo plazo igual, no es para ingresar ahora. Nosotros podemos pegarla por la cercanía con Rosario, porque primero van a las grandes urbes, porque de ahí es donde se necesita más, más negocios, más cosas, y entonces, por ahí la podemos pegar nosotros, tenerla más o menos rápido por las antenas Rosario. Exacto, exacto. De hecho, hay lugares en el propio departamento de Victoria que te cuesta agarrar señal, y en el departamento. Imaginate las zonas rurales que se alejan del río, digamos. Y hay otras zonas rurales que agarran antenas Rosario. Directamente, es cierto, sí, 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 es verdad. Por allá, por las cuevas también. Es verdad. Y todo eso es costo argentino el día de mañana. Cuando hablamos siempre de industrias que se puedan instalar, inversiones que puedan venir, entre otras cosas, evalúan el poder de comunicarse, la comunicación. Muchas veces es un buen camino, un buen cruce, una entrada rural que esté bien planificada, salida de camiones de las bocas de pendios, pero también la buena telefonía, el buen internet, es motivo para que una industria se instale. Por eso, todas esas cosas siempre son bienvenidas. Ahora, ¿cuánto de aprovechamiento hay en lo político en estos días de eso? Y bueno, creo que lo han hecho todos, ¿no? Pues sabés que yo charlé con gente de la oposición al gobierno en cuanto a que nadie levanta la mano de decirle a Massa, estás haciendo campaña con fondos públicos. Y, pero claro, la oposición nota que la gente que la está pasando mal y muy mal, ¿sí? Siente que se le va a poner en contra el votante si le dicen esto. A ver, lo sienten como que el gobierno con su política económica del último año, Massa cumplió un año en el gobierno como ministro de Economía, le puso a la población un mocacín tres números más chicos en el pie. Y se lo sacó esta semana anterior a las elecciones. Ese alivio sirvió. La pregunta es cómo la oposición iba a decir ponete de vuelta el mocacín. Bueno. Por lo pronto sirvió si la semana que viene y la próxima le volverá a poner el mocacín porque la realidad económica es acuciante. Tres números más chicos no sabemos. Lo concreto que el día que se lo sacó el domingo había alivio, que es el plan platita. Decime, ¿hubo un movimiento de precios esta semana? Hubo. Hubo, sí. Hubo, hubo, sí. Hay que reconocer que hubo un poco más de tranquilidad. Pero ya lo que están evaluando, porque no se ve una devaluación del dólar oficial a corto plazo. Massa, con altas posibilidades de ser presidente, a 26 días de una campaña electoral que terminaría el 19, no va a devaluar el oficial ahora por más que necesite la economía hacerlo. Y eso, en alguna forma, a cierta gama de productos los beneficia. No solo los importados, a todos los productos. Pero la inercia inflacionaria sigue estando. Una inflación que se prevé cercana al 10 como mínimo para octubre provoca ajustes. Hoy empieza a tratarse la paritaria de empleados de comercio, por ejemplo. El gremio más grande de la Argentina, con 1.200.000 afiliados. Es una paritaria que va a abarcar el periodo de octubre-diciembre. O sea, ya con los sueldos de este fin de mes se debería cobrar con el aumento que se va a pautar posiblemente mañana o el viernes. Eso es costo dentro de un producto. Claro. El costo salarial. La Nasta ayer subió 5% el lunes. La inercia inflacionaria no se detuvo y mucho menos a partir de que la emisión de dinero sigue, ¿sí? Evidente. Evidente, muy evidente. Muy evidente. Y para fin de año, aguinaldos y todo eso... Seguramente. A barrer. ¿Están fabricando dinero en el exterior o nos mandan planchas hechas? ¿Cómo están haciendo? Mirá, te digo algo que veo día a día comercialmente. Las máquinas contadoras de dinero tienen problemas con los billetes. Se quedan. Se quedan, vuelven para atrás, están con confecciones muy raras, como de mucho apuro. Muy rápido, ¿no? El billete de 2.000 que no pueden entrar los cajeros automáticos. Exacto, que es el billete más grande. Qué bárbaro. Está claro también que no se hacen billetes más grandes, que esto es algo... Mucha gente tiene por sentado que no se hacen billetes más grandes porque si no sería como admitir inflación. Como si no nos damos cuenta. Pero hay otro tema más grande, Roberto, cuando uno averigua, es evitar el retiro del dinero de los bancos. Mira vos. Si vos tenés billetes de 10.000 pesos o 20.000 pesos y irás llevarte tus 4 o 5 millones de pesos al banco, te los llevas en el bolsillo. Claro. Con billetes de 2.000 tenés que llevar una valija. Claro. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Vi que en una cueva del gobierno, según dicen, gente con valijas llevando plata, gente con valijas llevando plata, comprando el dólar a muchísimo más barato de lo que se compra en la calle en otras cuevas. Eso sí o sí es algún delito que está cometiendo alguien muy cercano al gobierno que tenga acceso al dólar de 300 y pico de pesos, ¿no? Bueno, eso es una causa que en algún momento va a saltar, obviamente hay mucha cobertura ahora a nivel electoral, pero es sabido que la Secretaría de Comercio de Tombolini y yo pondría el ojo en la esposa de Tombolini y en un lugar muy emblemático de Puerto Madero en Buenos Aires donde, a ver, tener la lapicera hoy de quién le pone el gancho, a qué container entra en la Argentina con un dólar a 3.50 es tener muchísimo poder y eso está pasando son las distorsiones que provoca tener un mercado que está cerrado es la ley seca y el alcohol de la década del 30 ¿cuánto valía una botella de whisky si estaba prohibido? ¿y quién tenía el poder de los alambiques y todo ese tipo de cosas? y esto es lo mismo hoy la mesita hoy quien está en la Secretaría de Comercio tiene la palanca del alambique que hace whisky ¿no? Sí, sí, sí trasladando los tiempos muy amable muchas gracias el gusto de siempre terminar con una acotación de este nivel da una sonrisa algo que no da mucha tristeza o gana de tomar algo al menos sí